El carnaval cruceño Arrancamos con el carnaval cruceño en los Estados Unidos y hoy vamos a conocer a nuestra reina del carnaval 2011, Marcela I. Hola Adiela, mi nombre es Marcela Rivera, tengo 21 años. Hace 10 años que llegué a este país al lado de mis papás y de mis hermanos. ¿Pensaste alguna vez en ser reina del carnaval? Como toda niña siempre queremos ser reina y sí me imaginé y ya que tengo la oportunidad de ser la reina del carnaval me siento súper orgullosa y alegre. ¿Qué dice tu familia al respecto? Gracias a Dios mi familia es súper unida y está ahí para apoyarme en todo lo que yo necesite. ¿Qué recuerdos tienes del carnaval cruceño? La noche del corzo cuando mi papá iba a saltar y después los tres días cuando nos llegaban a nosotros a la Vallivian y nos sentábamos, nos mojábamos y víamos pasar a todas las comparsas carnavaleras de Santa Cruz. ¿Qué significa el carnaval para ti? Es la fiesta más grande que tenemos los cruceños que les esperamos con ansia para disfrutar los tres días del carnaval. ¿Qué esperas de esta segunda versión del carnaval cruceño en los Estados Unidos? Que la fiesta del carnaval sea todo un éxito y que todos los cruceños nos libertamos para el carnaval. ¿Cómo quisieras que te recuerden después de este carnaval? Quisiera que me recuerden como la reina más alegre que van a tener los cruceños en el 2011. ¿Cómo te estás preparando para asumir esta responsabilidad? Estudiando para aprender qué es el carnaval de Santa Cruz. ¿Qué piensas de la iniciativa que tiene Agrobol para realizar este tipo de elección? Me siento súper orgullosa que hay personas como Agrobol que está tratando que celebremos todas las costumbres cruceños aquí en los Estados Unidos. ¿No puede dar algo de lo que será el carnaval? Bueno, no le puedo adelantar mucho porque es sorpresa, pero sí les puedo decir que Agrobol junto con la comparsa coronadora a los ilegales están haciendo todo lo mejor para que tengamos un carnaval todo un éxito. ¿Tienes algún mensaje para la comunidad hispana? Lo que yo le diría fuera que nunca olvidemos quiénes somos y de dónde venimos, así no perdemos nuestra identidad. Y para terminar esta entrevista, ¿cuál sería tu mensaje para los carnavaleros? Que se diviertan sanamente, sin exceso de bebidas alcohólicas y sobre todo que nos mantengamos unidos todos los cruceños y que vive el carnaval 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!